En la siembra más oscura, donde la luz no alcanza Siento la chispa de una llama que viene del corazón Profesando al caminar, sigo firme y no me rindo El futuro es un espejo donde veo un nuevo yo Voy creciendo, no hay manera de parar esta carrera Con la fe que me sostiene, no hay barreras que me frenen El pasado ya se ha ido, es la historia que dejamos Construyendo nuevos sueños, vivo el cielo y vuelo alto Cada error es una lesión, cada lágrima un verdadero Subo lento, pero cierto, hacia un mundo más brillante Voy creciendo, no hay manera de parar esta carrera Con la fe que me sostiene, no hay barreras que me frenen Con la fe que me sostiene, no hay manera de parar esta carrera Con la fe que me adopté El futuro es un duplo en espuma Con la fe que me sostiene, no hay manera de parar esta carrera ¡Vuelto ahora!